¿Qué tal gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en el cual voy a reaccionar a memes de Henry Stigman que me han pasado en el grupo de Discord. Sí, tengo un grupo de Discord, posiblemente mucha gente no lo supo, pero pues el link del grupo estará en la descripción. Y pues espero puedan unirse, por favor, ya que saben que me gustaría. Aunque disculpen si a veces el chat parece muerto, pero así es, así que sin más que decir comencemos ya de una vez. Perfecto, aquí vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver este video. Dice Get Distracted, a ver, ¿qué es esto? Es la intro de la Gamecube. Ah, mira, qué piola. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Me encantó. Obviamente no puedo dar créditos a los creadores de los memes porque simplemente son robados, amigos, son robados. Perdón, a ver. Cuerpo masculino era el 1990. Todo, todo mamadísimo, todo, todo bien fuerte. 2020. Henry Stigman palito. Y sí, así, así estamos hoy en día, chicos. Todos estamos flacos. Todos estamos así. Antes todos eran musculosos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Bueno. Ah, mira, aquí no. Nadie, absolutamente nadie. Mis últimas cuatro neuronas en un examen. Que sí llega a pasar. O sea, el típico... Pan, 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 taran, taran, pan, 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 pan. Sigamos con el siguiente. Ah, ¿qué dije? A ver. Yo vi un tutorial de un juego que no sé completar. El dueño del ciber diciendo que se acabó mi hora. Yo vi... Yo digo que cuando estás a punto de ver esa parte que... Que justo te faltaba para pasar un videojuego. Y llega el dueño del ciber a decirte que ya pasó. Y lo peor es que te cobran más. O sea, dice... Si te pasas un minuto. Si te pasas 0,000, un segundo más. Te voy a cobrar. Te voy a cobrar la media hora que alquiles. Henry le gana a todos. Sí, amigos. Henry le gana a todos. Por eso lo puse en el top uno de los mejores personajes. Es un dios. No, mentira. Pues obviamente Henry no le puede ganar a todos, amigos. Al menos... No le puede ganar a... A ver, ¿a quién? No, no se me ocurre nada, la verdad. Perdonen, no lees al chipos. A ver, las pibas. Ay, boluda. Los hombres nunca llorarían por un simple juego. Los pibes. Descansa en paz, Charles. Fuiste un héroe y siempre lo serás. A ver, ¿qué es esto? Al servicio de la comunidad. Al, ¿qué calidad? ¿Por qué no entendí esto? Perdón. Las pibas. Ay, amiga. Los hombres no saben lo que es sentirse traicionada. Los pibes. Oh, no. He hecho esto. Justo salió en mi video de... De las escenas más tristes. Típico cuando Rey Nat lo tira y le dice... ¿Sabes? Sin ti podría ser el líder otra vez. ¡Que viva el rey! Espera, eso no fue lo que dijo. Mientras los demás juegan esto solo por moda. Yo y los hombres jugamos a esto. Bueno, esto tiene un poco de sentido, ¿eh? Si jugaste los Henry Stigman original, eres un verdadero fan, amigo. Si jugaste los Henry Stigman del 2015, los originales, los que estaban gratis en las páginas web de Newgrounds o no me acuerdo de dónde, eres un verdadero fan, brother. Pero bueno, que lo que juegues este no significa que lo juegues por fama, ya que este salió en 2020. A ver. Cuando le pegabas a un niño y la profesora te preguntaba a ti y a tu amigo. El amigo. Típico, aquí no le pasó. Típico. Decirle... ¿Sabes? Tu amigo dice... Sí, tu amigo dice... Profe, ¿sabe quién fue? Yo le voy a decir, profe, la verdad. Me va a costar bastante, pero tengo que hacer un nombre y decirlo. Fue mi amigo. Y ahí te cargaba el payaso. O bueno. Ahí valías madre. Tu ocho empresarios millonarios que empezaron de la nada. Y es verdad. Henry Esteemann empezó de la nada queriendo asaltar a un maldito... Bueno, no banco. Una bóveda. No era un banco. Hola, 37 millones de likes y cero dislikes. Hola, qué bueno el doctops. Eh, esta cara. Amigos. Deja tu like, por favor. Esta cara te lo pide. ¿Y qué? ¿Qué esperas? Papito. Perdón. Creo que subiré este meme sobre Gacha Life y el cringe ultra extremo que da. Así es. Me hago justiciero por ir a videos de niños de 10 años a comentar autismo. Mira, mira ma, insultó a nenes de 9 años. ¿Me preparas la chocolatada? A ver, no entendí muy bien, pero tampoco quise entender. Muy bien. Ok. Está potente el... ¿Cómo dirían? Está potente el cringue. ¿A quién quieres de novia? A la linda parra. ¿La bailarina 77? ¿Mimu? ¿O Eli? Ya saben chicos, si quieren de novia a la bellísima pelirroja de Eli, dejen su like. ¿Ok? Porque, sí. No hay otras opciones. No le pueden dar al video un corazón. No le pueden dar al video un... Me asombra. No le pueden dar a un video una flor. Lo único que pueden dar es un like. Y yo estoy seguro que todos mis subs escogerán a Eli. Porque se lo merece chicos. A ver, después de tantos años, al fin tengo los tres. Qué buena. Henry siempre coleccionando. El coleccionista. Henry Stickman. No me acuerdo cómo se llamaba este final donde conseguía los tres, las tres gemas. Pero bueno. Super Smash Bros. por Henry Stickman Collection. Uy. Uf. Estaría buena la colaboración, ¿eh? Podría ser posible. Pero yo pienso que de aquí a mucho tiempo todavía. O quién sabe. A lo mejor el 2020 no acaba aún. Nos sorprende y el último día dice... ¡Anunciamos nuevo personaje! Henry Stickman ingresará a la batalla. Algo así creo que. No, ¿qué es esto? No, sáquenlo de aquí. Pasamos a este. Distraction Dance or Draw 25. O sea, hacer el baile de distracción o agarra 25. Yo pienso que Henry debió haberse puesto a bailar. Ah, no. Ese es el giro que Henry quiere hacer el Distraction Dance. Como ya les expliqué al principio. Pam, param, pam, 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 pam. A ver, esta gorrita no me sé de quién es, ¿eh? Hola, Henry. Creo que este es el Ray Handman, ¿no? Cuando está a punto de... Hacerle a Henry a él. Ya saben a lo que me refiero. Fortnite. Falweez se mató a Fortnite. Falweez. El Among Us se mató a Falweez. Es verdad. Es verdad. Bueno, estos tres juegos no están muertos. Ok, dejen. Muchos dicen. Ay, no. Es que está muerto. Y mi explicación teórica es de que un juego muere cuando se queda sin jugadores. No cuando simplemente deja de ser famoso. Estos juegos no murieron. Simplemente dejaron de estar en la cima. Y Among Us sigue en la cima, ¿eh? A lo mejor, quién sabe. 2021 viene un nuevo juego y nos sorprende a todos. Ay, no. Espérate. Tenemos un meme de Henry Steam. Ok. Vamos a este. Por favor. No dejen que esto pase. Se mataron a Harlem Shake. La T-Pose. Peanut Butter Jelly Time. Ok. Para el que no entienda. De que Fortnite agarró todos estos bailes. Y aquí la gente no quiere que el baile de Henry entre al Fortnite porque piensan que lo pueden arruinar. No juego Fortnite, así que literal no tengo opinión sobre esto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿El baile de Henry Stickman debería entrar a Fortnite? ¿Arruinaría la estética de Stickman? Yo pienso que, la verdad, ya con lo último que ha pasado con Fortnite, con lo de Kratos... Eh... Prefiero no opinar. A ver, esto no es un meme de Henry. Ok. Aparece un villano poderoso. Gordo Mamón. Henry Stickman. Hubieran puesto otra escena. Porque esta es la que se congela, es un fail. Hubieran puesto la D. Ya sé que se me hubieran puesto. Ya sé, ya sé cómo arreglar el meme. Aparece un villano poderoso. Gordo Mamón. Henry Stickman. ¡Stickman! Ok, gracias. Esto es un hackeo. Solo los distraídos pueden comentar. Ya saben, si has sido distraído por el baile, puedes comentar. Si no, también puedes comentar. Tranquilo, tú tranquilo a las 5 de la mañana. La tarea que no hiciste. Sí, ¿a quién me le ha pasado esta tarea? Digo, ¿a quién me le ha pasado esto? Que estás tan tranquilo ahí, te levantas a las 5 de la mañana. Ya sea porque te amaneciste jugando. Te levantas todo bien ahí para ir al baño y de la nada. ¿Te acuerdas que tienes tarea? ¡Wow! Incluso hasta en las clases virtuales llega a pasar eso. Antes era con la cartulina y ahora es con las clases virtuales. Que literalmente los profesores dicen. ¡Todo está en el PPT, joven! Por favor, revísenlo. A ver. Oh, bien. Henry es un grande, chicos. Miren cómo fue acompañado al pobre Duffensmith. A su cumpleaños. Un ídolo, Henry. ¿Eso es tu ídolo? Porque el mío sí. A ver. Mito. Las neuronas pueden regenerarse. ¿Verdad? Casi todos los fanarts de Henry Stigman son horribles. Sí, esto es algo que tengo que hablar, chicos. Y es de que hay muchos fanarts que yo he visto que son sexualizados, literal. Y no me gustan. O sea, ¿por qué tienen que sexualizar un juego tan increíble como Henry Stigman? Bueno, obviamente es por la regla 34. Que lo que todo exista será pornificado. Literal. A mí me da un poco de, no sé. Me da cringe, ¿ok? Hay unos fanarts que son buenísimos. Que ya, de hecho, posiblemente haga un video sobre los fanarts. Pero, por favor. Oh, de Henry Stigman Collection. Wow. O sea, quedaría súper bien, ¿eh? Pues, data. No soy furro. Simplemente, simplemente me gustan los gatos, ¿ok? No me digan furro en los comentarios, chicos. No soy furro. Este sería de Henry Furro. De Henry Stigman Furrection. O algo de furros. A ver. Yo tengo el mejor plan. No, yo tengo el mejor plan. ¿Qué pindejadas están diciendo? Eso es verdad. Charles tiene el mejor plan de todos. Ta, 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 ta. A ver, a ver, a ver. Tranquilos. Yo voy a buscar el que puso regla 34 de Henry en moderación. Sí, chicos. Es mi día hoy en día. A veces... Nada. Por lo menos estoy agradecido con Discord. Yo creo que no han puesto eso. Aún. Y al que le ponga... Al que ponga esa cosa. Esa... Esos fanarts muy sexualizados. Se va a llevar a un permaban. Ahí está. Crewmate. Hay dos impostores entre nosotros. Obviamente son este... Este tipo y el otro tipo. Que no me acuerdo sus nombres. Estos dos son legales, simplemente. Aquí increíble. Yo encontrando todas las videos de Henry Stigman. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. De hecho, sí. Aún no encuentro yo todas las videos. De hecho, sí. ¿Quién me ha pasado así como... También estando ahí? Clic derecho, clic derecho. No sé si escucharán el clic, pero... Ah, clic derecho, clic derecho, clic derecho. Todo eso. Este es... El más grande plan. And... Y yo quiero escoger. A ver, espérate. No, no veo eso. Creo que es el helicóptero. Este es el más grande plan. Y yo decido escoger el helicóptero. Tienen razón. Charles siempre tiene los mejores plans. El mejor plan de todos. Henry le gana a todos. Así es. Vemos un meme repetido. Y pues creo que son todos los memes de Henry Stigman que me han mandado. Bueno. Genial. No sé cuánto habrá durado este video, la verdad. Ya veré cuánto habrá estado durando. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que reaccione a más memes. Podrían entrar al link de Discord. Poner memes en la sección. Yo tengo una sección especial para esto. Que es memes cheatpost. Pero obviamente nada. 100%. Obviamente apegate a las reglas. No vas a ponerme ahí. Regla de 34 de Henry Stigman. Que ya tuve suficientes traumas. Así que por favor. No quiero traumarme más. Y pues bueno. Hasta aquí llegó el video chicos. Espero les haya gustado. Por favor dejen un like. Y comenten si quieren más videos así. Y pues nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Chicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.